Música 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 Parecen conceptos afines, de hecho sí están relacionados, pero ni quieren decir lo mismo ni siempre son sinónimos. Entonces los vamos a tratar de forma separada. Cuando yo estoy delante de una situación de estrés, un acto competitivo o lo que sea, en función de si vivo aquello como un reto, esto ya es algo psicológico, o como una amenaza, van a cambiar muchos controles a nivel de activación, a nivel de... Pero lo cierto es que delante de una tarea a hacer, van a haber una serie de alteraciones fisiológicas, aumentando la fibrilidad cardíaca, tensión arterial, etc. Se ha visto que no solo el hecho de enfrontarme a una actividad, sino que el hecho de pensarla también genera eso. O sea, estoy en el sofá, en casa, me imagino que va a escalar y aumenta la sudoración, aumenta la temperatura, aumenta todas esas cosas. Pero entre las cosas que suceden, lo que también pasa es que aumenta la tensión muscular global. Y además, tener mucha tensión muscular, aparte de empeorar la coordinación, lo que hace es que tenga un mayor gasto energético, o sea, voy a ser menos resistente, voy a acabar antes con mis recursos, y además voy a hacer que mis niveles de dopamina sean menores. La dopamina dicen que es la hormona de la motivación, ¿vale? O sea, de la motivación y de la percepción del fatigo. Pero si, por ejemplo, vivo una amenaza fuerte, mis niveles de dopamina son muy bajos. Entonces voy a hacer que tengo la percepción de que aquello es muy intenso, que es muy duro. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, la tensión, por si solo, no es que sea mala. Es que hay un grado de tensión óptimo. Si yo me activo poco, si tengo poca tensión, voy a ser me fijada. Hay una región, que en inglés se llama Rouser, que es una zona, es un punto de activación óptimo, adecuado. Y por encima, pues también es negativo. O sea, si me activo un exceso, pues las cosas van bien. Entonces, en tal situación, aplicar tiempos de relajación, que es de lo que va, lo que tenemos que explicar, ¿vale? Y vamos a comentar tres en concreto. Una es una relajación profunda, es una relajación larga, que va aproximadamente unos 20 minutos, que se hace en posición estirada. Luego viene una relajación sentada, que es mucho más breve, entre 6 y 12 minutos. Pero todo esto es un proceso de aprendizaje para llegar a la relajación rápida, de pie o incluso escalando. Eso es lo que quiere decir. Que estoy en una vía, escalando, estoy en un reposo, me voy a ir a una sección y a lo mejor cierro los ojos o no. Estoy ahí. Tomo una o dos aspiraciones y se vuelve a escalar. Eso, en ese contexto, va a regular el tono global, va a regular el tono de activación. El tono de estrés, el tono de prearranque, ¿vale? Ver en qué situaciones me da ambivia y ver en qué situaciones no. Y no siempre es así, pero a menudo, la conclusión suele ser la misma. Que estamos con un nivel de activación alto, ¿vale? Entonces, la primera idea es que para utilizar todas estas técnicas de relajación, en primer lugar, es interesante tener un cierto grado de aislamiento. Y aislamiento no quiere decir estar solo, aislamiento a veces puede ser en contexto un grupo, o en contexto en que estoy encordando, antes de salir afuera a competir, con ruido, con público, con... En contexto personal, es cerrar ojos, o incluso no cerrar ojos, ¿no? Pero es buscar un aislamiento. En segundo lugar, buscar una determinada postura, que es lo más relajado posible, sea estirado, sea de pie, o incluso sea espalando, que a veces no es lo más relajado posible. Y por último, que quizás lo más importante es dirigir la atención a las sensaciones del aquí y del ahora. O sea, el gran beneficio, lo que hace realmente que el grado de tensión global se normalice y esté en el punto óptimo, ni más ni menos, es poder estar en cada momento en el aquí y el ahora, en el presente. El objetivo de esto es generar una descarga muscular, facilitar el sueño, luego hay una segunda relajación, que se hace previo al entreno o a la competición, una o dos horas antes, o incluso unos minutos antes. Y eso tiene objetivo, dos objetivos básicamente, una, afrontar situaciones de estrés, y es lo mismo que la anterior, lo único, que las instrucciones son más cortas del tiempo, entre 6 y 10 minutos, más o menos, y a menudo la posición es centrada. Y por último, la más breve de todas, es mientras escala, en un reposo, antes de afrontar algo que considero que puede ser complicado, es tomar conciencia de la respiración abdominal profunda. Es hacer una o dos, no es más, una o dos, colgado, y estar pendiente no de lo que viene después, de cómo lo hago, de cómo lo haré, de así, es sólo respiración abdominal, y eso es muy beneficioso. Pero para que esto sea beneficioso realmente, hay que practicar lo anterior. Dos conceptos, la primera idea es que la respiración se regula de forma automática. O sea, yo me voy a correr, y voy a respirar seguro, igual que estamos respirando ahora, no tengo que pensarlo. Otra cosa es que voluntariamente, voy a ejercer control sobre esto, porque puedo hacer, o generar control sobre los niveles de conciencia, o por lo que sea. Pero de entrada, no me tengo que preocupar demasiado de respirar, voy a respirar seguro, sí o sí. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, es que la cantidad de oxígeno consumida, en el contexto deportivo de las clases, es relativamente bajo. Esto es una arteria, y esto es una vena. Aquí viene sangre oxigenada, y aquí sería sangre menos oxigenada. ¿Por qué? Porque esto de aquí sí queda algo. Entonces, la capacidad de rendir este músculo, de manifestar resistencia, va a depender de una parte alta respiratoria, pero va a depender de una parte que es una adaptación propia del músculo. Y que es la capacidad del músculo para pescar otro campo. Luego, otra de las estrategias que puedo seguir con la respiración, para tener un efecto más relajante, más activante, un estimulador, es... Si el tiempo de inspiración es equilibrado respecto al tiempo de inspiración, ¿sí? Lo explico. O sea, de 100 segundos, ¿eh? Los ciclos que hago de inspiración respecto a los de inspiración, los de regulo, puedo conseguir efectos concretos. Entonces, si el tiempo de inspiración es más largo que el de inspiración, me equivo. Si el tiempo de inspiración, por ejemplo, hago dos ciclos, pero sin embargo la inspiración es de cuatro, consigo un efecto relajante. ¿Sí? ¿Me explico? Y hago... Eso repetido, o sea, inspiración con una respiración larga, voy a permitir relajante. Entonces, cuando hago un entreno, mi estado de jadilla baja, o sea, empeor mi nivel de competencia, y después de este entreno, poco a poco me voy a recuperar un poco, vuelve a ir a iniciar, pero resulta que, como al cuerpo no le gusta que le rompan un equilibrio a la meostasis, prepara lo de esos sistemas para ir a un nivel superior, ¿vale? Y esta es la base del entrenamiento, esta es la grafica. O sea que vas un poquito por encima. Opción A, opción B, opción C. Mi pregunta es, para mejorar, ¿cuándo creéis que es el mejor momento para hacer una nueva sesión? Si yo hago aquí, no parto de este nivel, sino que parto de aquí. Por lo cual aquí tendría una nueva cura... O sea, me... Me iría como si fuera entrenando. Aquí sería el momento óptimo. Y si embargas lo hago al C, es absurdo, es como si no hubiera entrenado. No sirve de nada. ¿Cuál es la diferencia entre A y C? Es el tiempo. Es el tiempo que pasa entre la primera sesión y la segunda sesión. O sea, si os fijáis, la clave de recuperar es dejar pasar el tiempo bueno entre un entreno y otro. ¿Vale? Y es que, de forma teórico en el papel, se ve muy fácil y muy sencillo. En el práctico no es tan fácil. Pero es la clave. Entonces, tan importante es entrenar como descansar. Pero la única forma de hacerlo es ver en tu deportista qué respuesta hay. Es mejoras el rendimiento, no mejoras qué sensaciones tienes. Es duermes bien, no duermes bien, tienes gambe, pierdes peso... Pero, repito, hay momentos de la temporada donde seguro tienes que estar cansado. Y si no lo estás nuevo, no apretas lo suficiente. Pero si en otros lo estás a exceso, no estás haciendo mal. Entonces, sabré en qué momento qué sensaciones debe tener de deportista. Bueno, que sepáis que la recuperación depende de muchos factores. De la edad, de la experiencia, de diferentes aspectos. Y uno de ellos, por ejemplo, son factores psicológicos. Si yo estoy con un problema en casa, o la novia me dejó, lo que sea, pues es que es evidente. Las cosas no van a funcionar bien. Seguramente, el aspecto deportivo te va a importar poco. Pero tiene una influencia directa. A nivel de hormonas de estrés, a nivel de oxigenación... También es cierto que la recuperación es muy grande, es muy importante. Las primeras horas, después del entreno, pero no va a ser en vicerío hasta una jornada o dos, que voy a reparar completamente. Otro medio de recuperación es el descanso activo. ¿Qué quiere decir eso? Es recupero mejor si vuelvo a escalar mi intensidad menor, porque si no, se me quedo parado completamente. No. 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 No.